Bueno y es momento de conocer los tecnoavances y con quien más con el experto en tecnología, Otto Oppenheimer. Otto. Muy buenos días amigos televidentes, no me vas a decir nada graciadito, mira no me dijo, aquí estamos para hablar de tecnología, buenos días compañeros, vamos a hablar de tecnología, me escribió el otro día una persona, un amigo televidente de Noticentro al amanecer que pasó el susto de la vaca porque tenía el teléfono celular, de momento aquello se calentó, le hizo un boquete en el pantalón y fue la batería del teléfono que reventó, ¿por qué? Porque los teléfonos celulares tienen una batería de litio, altamente flamable, una batería que puede reaccionar muy rápido, pero el error no estaba en el teléfono, ni tampoco estaba defectuosa la batería, lo que estaba defectuoso era el cargador, empezó a utilizar un cargador que compró baratito de esos Yangara GT que venden por ahí y cuando compró el cargador no se dio cuenta que el cargador dañó la batería porque estas cosas, esto que usted utiliza para cargar su teléfono celular es extremadamente importante, debe utilizar el que viene con el manufacturero, pero si no tuviera el que viene con el manufacturero puede comprar un buen reemplazo, como usted sabe que el cargador es bueno, en la parte de atrás tienen un numerito, ese numerito que está ahí usted lo va a buscar en internet, simple y llanamente pone el modelo y pone compatible con iPhone o compatible con Android o compatible con el modelo que sea y si le dice que sí ya usted está tranquilo, este que yo les traje hoy es hecho por una compañía que se llama Belkin, es de reemplazo, literalmente es un cargador de alta velocidad pero con todas las medidas de seguridad, usted conecta el cable para cargar en la parte de atrás y esto lo conecta a su teléfono celular, él además tiene los conectores que usted los puede angular de manera tal que lo puede poner en la pared de esta forma o si lo va a poner en lo que llamamos una barra de conectores, lo pone de esta forma y ocupa menos espacio, mira que chévere, pequeñito, fácil de utilizar, además utiliza una tecnología nueva que carga más rápido pero consume menos espacio, lo otro importante es el cable, asegúrese de que tiene un buen cable, si tiene un cable malo también va a tener problemas cargando su teléfono celular, para más consejitos ya saben que lo pueden seguir en Ototecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, el chiste de hoy me lo enviaron también, me lo han dado, he tenido muchas colaboraciones muy buenas en estos días debo decir, resulta que Catiria que ustedes saben que se casó recientemente, el esposo le pregunta oye Catiria, tú sabes cocinar y ella le dice, ay bendito, obvio que sé cocinar y que sabes hacer, le dice, seis tipos de arroz y el esposo le dice, ¿cuáles? Pues se hace arroz quemado, pegado, ahumado, salado, sin sal y crudo, perdón, te vas a calentar con Catiria, ay bendito, desde ya Humberto está buscándote las redes y esta tarde te contesta en la edición repelar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!